Gracias a todos por vuestra asistencia esta primera hora de la mañana a la presentación del canal motor del Grupo Z. A continuación vamos a ver un vídeo y luego tendrá la palabra Agustí Cordón, consejero delegado del Grupo Z, y Xavi Pérez, director del canal, que le acompañarán Josepilla Plana y Kike de Autoebdo para completar y si alguien posteriormente quiere alguna duda o alguna pregunta, aquí estamos para resolverlas. Muchas gracias. Agustí Cordón Bueno, buen día, buenos días. Mi nombre es Agustí Cordón, soy el consejero delegado del Grupo Z y haré una breve introducción sobre lo que es el canal motor para el Grupo y lo que pretendemos que sea para las marcas de automoción, pero no puedo hacerlo sin agradecer primero la presencia de todos ustedes esta mañana y de manera muy especial a nuestros anfitriones de la Fira de Barcelona, del Salón del Automobile, y a su director general aquí, Constantín Sarrayonga, y al director del Salón también, de la manera tan amable como nos han acogido. Grupo Z, como saben ustedes, es un grupo de comunicación con prensa regional, con revistas, con portales, multitemáticos, con una audiencia muy significativa en toda España y, bueno, y como toda empresa y todo sector estamos en un reto de transformación digital. Me atrevo a decir que la industria de automoción también lo está, pero los grupos de comunicación de manera especial. Más allá del reto y la disrupción que supone, para un grupo de comunicación como Grupo Z, la alternativa digital es una oportunidad y es ahí donde queremos hacer un paso adelante. En el plan de transformación digital, concretamente en este primer trimestre del 2017, hemos procedido al lanzamiento del primer vertical, del primer portal, habrá otros también, que es este canal motor de Grupo Z y que forma parte de la estrategia, como digo, más allá. Y ahí volcaremos nuestros activos humanos, digitales y editoriales. Cuando hablamos de los activos digitales estamos hablando de los 14 millones de usuarios únicos que tenemos a lo largo de todas nuestras publicaciones y toda nuestra audiencia y también nuestras cabeceras más representativas en lo que tiene que ver con el sector del motor, sobre todo el periódico de Cataluña, sobre todo el diario Sport y sobre todo la revista Autopto. Los contenidos es lo más importante, porque la tecnología está muy bien, la infraestructura tecnológica, todo es fantástico, pero eso no podríamos hacerlo sin el talento de las personas y aquellos que gestionan los contenidos, que, repito, es lo más importante y por eso el canal está capitaneado por, internamente llamamos el tridente, ya sé que en términos blaugranas está un poco devaluado este año, aunque todavía hay algo de espacio, pero nuestro tridente con Xavi Pérez, con Josep Villaplana y con Enrique González, que son los tres encargados de tirar adelante la dirección de Xavi y también, sobre todo, los colaboradores que nos van a ayudar de manera muy importante. Y todo eso con una capa tecnológica que el equipo de transformación digital, con nuestro CDO que está por aquí, Manu Bonachela, pues están apoyando esto de manera muy importante. Simplemente una nota sobre el posicionamiento. El posicionamiento de un portal hoy día, en el 2017, es un posicionamiento, porque hay cantidad de portales, todos lo sabemos, es un posicionamiento que tiene que ser distinto, tiene que ser diferente. El posicionamiento que nosotros queremos hacer, como lo habéis intuido en el vídeo, es un posicionamiento joven, alternativo, algo que un nuevo segmento de consumidor pueda percibir como para ellos, más allá del consumidor tradicional al que, por supuesto, está dirigido. Pero, sobre todo, queremos captar este atributo moderno, joven y atrevido. Y es por ello por lo que tenemos que utilizar los lenguajes que ese tipo de consumidor está habituado y está acostumbrado. Por un lado, todo lo que es el mundo del vídeo, el soporte audiovisual es algo fundamental, el soporte audiovisual es el primer canal de consumo en todos los sentidos hoy día en el mundo digital y es por eso por lo que el vídeo, la de Grupo Z se ha volcado de manera muy especial y es por eso por lo que el vídeo, no solo en Canal Motor, sino incluso más allá, es un elemento transformador. Y segundo, sobre todo para ese segmento también de consumidores nuevos, tiene que ver con ese concepto de ir a buscar al cliente, al consumidor, donde está, no esperar que el consumidor te venga a buscar. Y nuestro consumidor está en las redes sociales. Por tanto, para ese nuevo target de consumidor también la estrategia de redes sociales es extraordinariamente importante. Por tanto, una capa tecnológica, contenidos, periodistas de primer nivel, una oferta muy dirigida a redes sociales y sobre todo un soporte audiovisual a través del videolab de Grupo Z. No solo así, se explica que en un par de meses, poco más de un par de meses desde el arranque, hoy presentación oficial, pero arranque del portal, pues medio millón de usuarios únicos ya los tenemos en el portal. Más de 800.000 impactos en redes sociales a través de esa estrategia social que comentaba antes, pues también están ahí y eso es muy importante para ese nuevo segmento de consumidor. Y en tercer lugar, el soporte audiovisual. Solo hace 15 días, 20 días que tenemos el canal de vídeo en marcha, Videolab, en este canal motor y tenemos más de 20.000 visionados. Por tanto, esto es muy importante, creemos que es un inicio prometedor, pero todo esto no lo hacemos ni por Grupo Z, ni por los periodistas, ni por… lo hacemos para las marcas. Lo hacemos para las marcas porque si no es útil, no es eficiente y comercialmente no tiene sentido para que la prescripción y la propuesta comercial de las marcas pues llegue a todos los consumidores y en especial a aquellos que son importantes hoy día dado el mundo en el que estamos viviendo, pues esto no tendrá sentido. Yo por tanto agradezco, me atrevo a agradecer de manera anticipada a las marcas el apoyo a esta iniciativa de Grupo Z, de Canal Motor Z. Les animo a que participen, a que colaboren, a que nos digan cómo podemos mejorar porque es un proyecto no de Grupo Z, no de Canal Motor, es un proyecto de conjunto de todos. Y les agradezco mucho la atención. Yo voy a pasar la palabra a Xavi Pérez que es quien realmente sabe de todo esto. Y nuevamente muchas gracias a los anfitriones y a todos vosotros por estar aquí. Buenos días. Bueno, más que nada lo que yo os voy a decir es muy sencillo. Estar aquí rodeado de amigos es lo mejor que podíamos tener. O sea, desde Motor Z lo que planteamos aquí es estar con un grupo de amigos, presentarles nuestra propuesta informativa. Yo estudié periodismo con mis compañeros y eso es lo más importante dentro de un grupo periodístico. Mantener la línea periodística, mantener el rigor, mantener la capacidad de comunicar y, sobre todo, ser capaces de aglutinar todo vuestro esfuerzo. Porque sin vuestro esfuerzo, sin vuestra comunicación, sin vuestra capacidad de intentar convencer a los consumidores, nosotros no tendríamos ninguna razón de ser. Yo aquí puedo recordar, por ejemplo, a mi maestro, uno de nuestros maestros y creo que el de muchos, que fue Manolo Domènech, que gracias a él muchos estamos aquí. Y con impulso como el de Manolo, con gente que creía en la veracidad, con gente que creía en el rigor, en la información, en tener que comprobar los datos, en estar cada día más cerca de las marcas, no para que, como dicen vulgarmente, que vengan con el puré y te lo pongan encima de la mesa. Sino lo que hay que hacer es intentar que las marcas aporten y nosotros seamos capaces de ver su aportación y distribuirla a todo el mundo. Desde Motor Z lo que os vamos a ofrecer es rigor informativo, os vamos a ofrecer vídeo, os vamos a ofrecer industria, porque creemos que la industria es una parte muy importante en el sector de la automoción. Todo el mundo en los salones estamos, no cansados, pero sí muy habituados a ver la necesidad de entrevistar a un presidente, entrevistar a otro presidente, entrevistar un consejero delegado. En Motor Z tenemos capacidad para dar cabida a todo el mundo. Vosotros generáis los contenidos y nosotros los difundimos, esa es la clave. Es una correa de transmisión que tenemos que aprovechar para seguir hacia el futuro. De Motor Z también me gustaría decir que sin Josep Villaplana y sin Enrique González esto era imposible. Ya hace más de diez años que en las tertulias, en los aviones, en los trenes, en las presentaciones compartimos más tiempo con ellos que con nuestras mujeres, hablábamos de que había que hacer algo a nivel de Grupo Z. Teníamos el potencial para hacerlo y los periodistas adecuados para hacerlo. Hoy estamos aquí. Quiero agradecer a Grupo Z la posibilidad que nos da de mostrar nuestra capacidad informativa y también me gustaría deciros un par de cosas. La visión periodística yo creo que es importante y actualmente se está perdiendo un poco de cara a lo que es el espectáculo, a lo que es el trending, el folclore. Como decía un compañero periodístico, el tema de los inalámbricos parece que está tomando moda y el folclore. Yo creo que con periodismo también hay espectáculo. No hace falta que haya solo espectáculo con cosas curiosas. Vamos a estar para dar clics, vamos a estar para dar información. Yo creo que no es incompatible. Y eso gracias a vosotros que nos vais a ofrecer un buen argumento. Un buen argumento con vuestros productos, un buen argumento con vuestras presentaciones, con vuestra tecnología, porque al fin y al cabo estamos en un mundo tecnológico. Nosotros nos hemos tenido que reconvertir, hemos dado el salto cualitativo hacia el digital. Es una realidad. O sea, a nuestros hijos les dices de comprarse un coche y les cuesta pensarlo, pues nuestra labor es hacer que ellos se quieran comprar un coche. Hay que devolver la ilusión al consumidor. Es un mundo que se está abriendo totalmente nuevo. Nos hemos adaptado, vosotros os habéis adaptado, habéis conseguido que el cliente ya entre a vosotros no solamente por el concesionario. De hecho, si nos fijamos, estamos vendiendo los coches y fabricando los coches igual que hace 100 años. No lo hemos evolucionado. Ahora se está marcando un punto de disrupción, como decía Agustín. Hay que ir hacia adelante. Contamos con vosotros y lo que solo quiero deciros es que además de economía, producto, trending y lo que es la industria, lo que estamos buscando sobre todo es rigurosidad, cambio de chip y una cosa que me preocupa mucho. Conseguir que nuestro equipo, que es muy joven, que los tenemos ahí sentados mirándonos todos como si fueran la primera vez. Incluyo aquí en el equipo joven a María Ángeles Puyol, que tampoco sin ella estaría aquí. Entonces, me gustaría que esta gente, estos jóvenes pudieran captar de vosotros y de nosotros la capacidad de transmitir, de comunicar. Porque esto es un camino muy largo y sin vosotros no tendría ningún sentido. Así que solo puedo agradeceros vuestra presencia aquí, daros las gracias como amigos, como profesionales del sector. Y me gustaría que me acompañaran Josep y Quique, para daros las gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues hoy soy yo el que os doy las gracias por venir. La verdad es que tenía ganas y os lo agradezco de corazón. Bueno, yo quería dar en primer lugar las gracias a Grupo Z. Creo que es un proyecto ilusionante, un proyecto de éxito, un proyecto líder. La reunión de unas cabeceras que, bueno, cada una en nuestro sector somos también líderes en nuestros diversos targets. Y yo creo que va a ser un proyecto que tiene un buen recorrido. Y también agradecer, bueno, con Josep y con Xavi el que sacara adelante esto, que es de momento nuestro interés. Yo os lo voy a dar las gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, me toca dar las gracias otra vez. Vamos a salir todos muy agradecidos hoy, con lo cual es posible que si compramos un número nos toque. Ahora, en serio, muchas gracias por venir. Ofreceros toda nuestra colaboración, que ya sabéis que la habéis tenido siempre. Y además nuestra colaboración y también sabemos que tenemos la vuestra, con lo cual yo creo que en este sentido estamos condenados al éxito. Por otro lado, recordando un poco cómo hemos gestado todo el proyecto, también me gustaría, no quiero personalizar en nombre de personas, pero sí agradecer a los que desde el primer momento, cuando estuvimos pensando en lanzar este proyecto, en crear este proyecto, que tampoco sabíamos muy bien si era este proyecto o otro, pero queríamos hacer algo porque creíamos que la fuerza del grupo, sobre todo, el empuje nuestro y el empuje de toda la gente que nos rodea, necesitaba y merecía hacer algo más. No ha salido el proyecto, esto puede ser el principio de algo más, pero sobre todo la gente, quería agradecer que durante todo este tiempo nos ha escuchado, nos ha animado a seguir hacia delante y a veces en momentos difíciles nos ha permitido al final sacar este tema. Muchas gracias a todos y bueno, compremos un número porque estamos todos los gracias a todos. Gracias.